Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Si quieres saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo adonde voy, hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo ya no existo Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé Yo no sé Cómo voy a apagarlas En esta noche de luna Te canta mi corazón Viene buscando fortuna Viene buscando tu amor En esta noche plateada Te vengo a cantar mujer Tú que eres mi bien amada La dueña de mi querer Y esta es mi alma Alba de mi alma A ti te llama Mi corazón Déjame ver Déjame ver Tus lindos ojos Tus labios rojos Tus labios Te adoré, te adoré, te adoré Y esta es mi alma Alba de mi alma A ti te llama A ti te llama Mi corazón Déjame ver Déjame ver Tus lindos ojos Tus labios rojos Te adoré, te adoré, te adoré, te adoré